Pues aquí seguimos en directo en Alex Comunica cuando son las seis y media hora de Madrid, hora de España. Ahora sí, para hablaros del tema con el que hemos destacado hoy en el programa, porque claro, ¿cómo no lo vamos a destacar? Bueno, teniendo en cuenta la eminencia de la fecha, 21 de septiembre, se abre un nuevo portal energético y a parecer puede ir precedido de un gran terremoto. No lo sabemos. Para eso hay que pedir información. ¿A quién? A un sismógrafo, ¿no? Pues los sismógrafos detectan el terremoto minutos antes. Necesitamos información privilegiada de alguien que sabe canalizar esa información. Ya la estáis viendo en pantalla. Ella es Iris Carbonelli, colaboradora habitual de este canal, mujer arcoiris, mujer conectada y contactada multidimensionalmente, que recibe información de otra dimensión, de otros planos y que siempre acierta. Y aparte de que acierta, pues nos guía, nos orienta para estar preparados por lo que está por venir. Iris, bienvenida. Alex Comunica. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta nueva oportunidad para seguir compartiendo aquí con toda la comunidad de Alex Comunica. Pues información, mensajes, se abre un gran portal, que es lo que nosotros podemos hacer. Y todo eso lo vamos a compartir aquí y, bueno, pues dispuesta también a las preguntas, a todo lo que pueda venir de todo el público. Aquí siempre apoyándonos y tejiendo esa gran red de luz, de esa red solar arcoiris. Estamos aquí. Iris, bienes de rojo. Espero que no sea rojo, rojo de alerta, ¿no? De alerta, cuidadín, que el suelo bajo los pies se va a mover, se va a mover en cualquier momento. Va a haber un gran terremoto, Iris, el 21 de septiembre. Bueno, Alex, primeramente, yo quiero, antes de afirmar esta pregunta, pues yo quisiera hablar un poquito siempre de un contexto previo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, desde nuestros antepasados, desde nuestros ancestros, esos cambios de ciclo tan importantes como son los solisticios y los equinoccios, siempre hay una movida a nivel energético. Casi, por lo general, siempre. Lo que quiere decir que esa movida energética, pues siempre hay un cambio, siempre se cierra un ciclo y se inicia un nuevo ciclo. Entonces, cuando estamos hablando de ese gran terremoto, de ese posible terremoto que podría pasar, pues primero es a nivel de nuestro interior, de nuestras emociones, a nivel de la humanidad. Y por supuesto que eso tendría un efecto de movimiento telúrico en la Madre Tierra. Pero nosotros estamos preparándonos y estamos preparados para que aquello no se dé, que no se dé con esa intensidad, sino que se dé con movimientos muy suaves, muy leves. ¿Por qué? Porque la Madre Tierra está en evolución, está en ascensión, igual que nosotros. Entonces, es necesario ese movimiento de la Madre Tierra. Y siempre a mí me han dicho en los mensajes, los guías y la banda blanca, que a través de estos movimientos y todo esto que se está dando, que la Madre Tierra se está moviendo, pues cada ciclo, cada cierto tiempo tiene movimientos, tenemos que estar nosotros preparados para que esto ocurra de una forma muy suave. Y ya pasó hace algunos meses, ya pasó el año pasado, ya pasó algunos movimientos, ya pasó, pero pues gracias a todo el trabajo de todas las almas conscientes que me están escuchando y que van emanando sus pensamientos positivos, que van co-creando una red completamente positiva, aquello se ha ido minimizando y se ha ido bajando. Entonces, ahora es nuestra responsabilidad asumir de que todo lo que nosotros hagamos, por supuesto desde ahora, que sea de una forma consciente, para minimizar aquellos posibles movimientos telúricos de la Madre Tierra y que bajemos esa intensidad. En vez de que pudiera pasar de una escala muy grande, pero tampoco se sabe si va a ser exactamente el 21, porque nosotros estamos, como estamos trabajando, todo está cambiando, o sea que las líneas de tiempo están cambiando, cambiando, pero en un mensaje y también a través de un sueño, me hicieron ver lo que posiblemente iba a ocurrir, ¿no? Entonces, yo dije, pues tenemos que prepararnos para que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque siempre a veces que te muestran una cosa, cuando ocurre, cuando ocurren mensajes, cuando ocurren sueños, es como que nos están advirtiendo para que nosotros cambiemos, para que nosotros transformemos. Y lo primero, no tener miedo en absoluto y transformar, transmutar y prepararnos para ese terremoto interno dentro de nosotros no ocurra y tratemos de liberar, de sanar, de soltar todas esas experiencias que vamos acumulando, acumulando. ¿Por qué? Porque cada ser humano es un volcán, Alex, es un volcán. ¿Por qué? Porque toda esa energía interna, pues hace mucho tiempo vamos acumulando, acumulando. Entonces, es importante que vayamos soltando esas emociones, esas explosiones que podríamos tener como seres humanos a través del ego que tengamos muy gradualmente y muy, digamos, por etapas y por momentos. Y busquemos formas de sacar esos movimientos telúricos internos o esos movimientos internos humanos de una forma equilibrada. ¿Para qué? Para que sea transmutada. Por ejemplo, una forma de sacarla, pues, es irnos al agua. Agua fría, baño frío, todo ese volcán interno que hay, empieza a bajar. Entonces, la madre tierra... ¿Cuánto rato bajo el agua fría? Mínimamente, pues, unos tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Mínimo. Pero de ahí, gradualmente, como cada uno lo vaya, digamos, adaptándose a la temperatura, pues puede ser un poquito más, un poco menos, pero mínimo tres. ¿Por qué? Porque eso es como que nos absorbe. Y, causalmente, me hicieron ver de que toda la corteza de la tierra por debajo, pues, está siendo transmutada precisamente con el agua. ¿Por qué? Porque lo más increíble es esto, Alex, que lo voy a compartir justo. Todo lo que estamos, todo lo que está en el polo norte y lo que está en el polo sur, esos, esas ciudades de hielo que están bajo, bajo inmensidades, inmensas cantidades de hielo, pues, tienen una conexión con algunos puntos de nuestro planeta. Y, especialmente, con algunos volcanes. ¿Por qué? Porque a través del hielo y de la temperatura del agua, es como que se está enfriando gran parte de todo ese trabajo. Eso me lo han mostrado hace poco. Y yo dije, guau, qué bonito, o sea, que todo ese trabajo están ahí haciendo vosotros. Claro, ellos están apoyando a través de toda la tecnología que ellos, pues, manejan. ¿Para qué? Para que gran parte por el interior de la tierra se vaya desplazando esa energía, esas aguas heladas, y vayan llegando para poder un poco enfriar, bajar esa intensidad de algunos centros energéticos telúricos de la madre tierra, ¿no? Entonces, todo esto lo quiero compartir para que también nosotros sepamos y nos podamos ocupar, o nos podamos encargar de observar, de visualizar, de traer a través de nuestra conciencia esas energías tan heladas del polo norte, del polo sur, para poder concentrarlas. Porque a través de una conexión y de un viaje astral, de una meditación tan, tan profunda y consciente, se puede hacer eso. Y precisamente este día 21, que justo es un día importante, es un portal, es donde voy a compartir precisamente esas energías que también están llegando del universo. Porque del sol central de la galaxia están llegando estas energías sanadoras para que puedan integrarse con nosotros, puedan equilibrarnos nuestros cuerpos y puedan ayudarnos a bajar ese volcán interno que tenemos. Y por lo tanto, por eso que este 21, Alex, pues estoy haciendo un taller en directo, vía online, para todas las familias estelares que sientan, que quieran reprogramar su cuerpo energético para que puedan sanar. Porque a veces cuando uno habla de sanación, no solamente estamos hablando de la sanación de nuestro cuerpo físico, de nuestro vehículo físico, sino que hay una sanación energética en todos los aspectos, en todos los ámbitos de nosotros. A nivel energético, de nosotros, de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, y por supuesto, los espacios donde vivimos, la ciudad donde vivimos, la comunidad donde vivimos, el país donde vivimos, el planeta donde vivimos. Por lo tanto, todo está correlacionado energéticamente, de acuerdo a lo que nosotros vayamos emanando y vayamos creando en ese lugar. Por lo tanto, este 21, pues vamos a canalizar esas energías de altísima vibración para que pueda sanar, desde lo más profundo de cada semiestelar, pues su cuerpo físico, emocional, mental, y al mismo tiempo podamos activar algunas capacidades, algunos dones que nosotros tenemos como seres innatos, seres humanos, seres espirituales y seres energéticos. Eso que definiría es que si no activamos esta energía, o esta energía estelar, energía divina, que las semillas estelares, si no despiertan, esa energía que nos viene ya el 21 de septiembre, es un portal energético muy intenso, muy intenso, puede crear movimientos telúricostales, que puede, claro, crear movimientos también tectónicos. Por supuesto. Volvemos a lo del gran terremoto, porque tengo a la gente aquí muy inquieta. Pues están preguntando sobre todo, ¿dónde va a ser ese gran terremoto? ¿Dónde se va a producir? Es decir, si no logramos suficiente masa crítica, o suficientes semillas estelares despiertan antes del 21 de septiembre, ¿dónde se produciría ese terremoto? Pues en los volcanes activos. En América, en la gran parte de lo que es el Popocaté, que tenemos activo ese volcán, en la parte de San Francisco, pero no se va a dar. O sea, hay que estar seguros que no se va a dar porque estamos haciendo un trabajo, la hermandad blanca está haciendo un trabajo para que precisamente no ocurra esto y que estemos atentos, por el contrario, a un trabajo interno. El trabajo interno pues va, como quien dice, cambiar. Es como que, por ejemplo, tú agarraras en este momento una esfera energética de luz. Imagínense que cada uno podríamos crear esa esfera de luz, de amor, que nazca desde nuestro corazón y vamos creando, vamos creando entre todos. Imagínate, somos muchísimas semillas estelares y esa creación de esta energía pues se desplaza por todo ese lugar a través del poder de tu conciencia, del poder de tu corazón, del poder de tu ADN. Todo eso es como que esas energías invisibles, ese campo cuántico empieza a funcionar, Alex. Empieza a funcionar y ese campo cuántico se empieza a, digamos, expandir con la red solar porque nuestro planeta, aparte de tener esa corteza terrestre, la Tierra en la materia, pues hay un campo electromagnético que le cubre la Tierra y dentro de ese hay puntos energéticos a través de los cuales nosotros nos conectamos con ellos y desde ahí se expande toda esta energía para poder, mire, precisamente ya hace mucho tiempo pues muchas semillas estelares se han ido haciendo todo ese trabajo, toda esa labor para minimizar todo esto. Así que yo creo que hay que estar más conectados y concentrados en nosotros y el día 21 pues sean parte de este evento, de este taller vía online, no importa en el país donde estés para que podamos hacer ese trabajo primero a nivel individual porque es importante que a nivel individual cada ser humano esté conectado y después esa misma energía va a ir para tu familia, para tu casa, para tu hogar y luego la expandimos también, ¿no? Ese es un trabajo. Por supuesto, pero no solamente el día 21 porque luego después de este gran portal, Alex, hay otro portal que va a ser el 28 de septiembre porque previo algunos portales siempre vienen uno antes y otro después. Después de 7, 8 días siempre se da. ¿Por qué? Porque el ciclo son 7. Después, o sea, antes de este portal, quiere decir antes del día 21, pues ya hubo 7 días antes que también se aperturó y 7 días después también. Entonces, el día 28 y es por eso que a veces muchas personas me han preguntado, Iris, entonces, por eso es que justo en esos portales haces esos eventos precisamente, precisamente, ¿para qué? Para utilizar la energía que está emanando, que en ese momento de cambio está llegando a la Tierra, nosotros la utilizamos para nuestro beneficio, para el beneficio de la Tierra, para el beneficio de tu transformación, de tu sanación y el día 28 pues voy a estar en el Hotel Catalonia en Barcelona, aquí en Barcelona, pues con otro evento de activación que va a ser muy poderoso de la glándula pineal, del gen de la longevidad y al mismo tiempo del ADN arcoiris. Pero lo más importante es que no tengamos miedo, Alex, que la energía empezamos a vibrarla, a elevarla a través de nuestro corazón, a través del amor y a través de todo lo bueno que nosotros como seres humanos energéticos, seres espirituales estamos emanando. Bueno, por si acaso si tenéis previsto viajar esta semana a California, por si acaso, bueno, podéis aplazar el viaje, no pasa nada, por una semana tampoco se va a caer en el mundo. Ahora fuera bromas, es que se habla mucho, Iris, del Big One, el gran terremoto y esto los expertos sismólogos lo saben, ¿no? Saben que, bueno, que en cualquier momento se puede producir este terremoto. Claro, los medios nos están informando de ello continuamente porque no van a crear falsa alarma, ¿no? Pero es cierto que es una zona activa o una zona, digamos, que está latente y que se puede activar a la más mínima, ¿no? Y si hay movimientos energéticos como este prana o esta energía o este plasma que viene del universo, ¿no? Y que al parecer lo que va a hacer es que se calienta aún más la Tierra, pues puede provocar estos movimientos también tectónicos y ese gran terremoto o de Big One. En el caso de que se produzca, bueno, pues será en California donde dicen también algunos expertos sismólogos que la cosa puede pasar en cualquier momento y además con poca o escasa capacidad de previsión porque es una de las características que tendría este de Big One, el gran terremoto. Pero ya vamos a la calma también aquí en el programa. Claro, por supuesto. toda la gente que llega por allí, claro, que nos alarmen, es decir, que no va a pasar. Por supuesto y hay que prepararnos y hay que ir haciendo todo ese trabajo, toda esa labor, ¿no? Particularmente los maestros de la demanda blanca. Precisamente yo hace poco cuando he estado en el Monte Chasta allá en California, los maestros no solamente están ahí en California o están en el Monte Chasta, perdón, comunicándose, sino que uno donde tú estés, ¿no? Entonces, después de ese evento, sí, ellos mismos me hicieron ver, me hablaron, o sea, en comunicación de este posible acontecimiento, pero que están haciendo igual ellos un trabajo importante, están haciendo, digamos, el trabajo que les corresponde a ellos, porque algunos aspectos, algunas condiciones que nosotros como seres humanos no podemos manejar o no tenemos todavía la capacidad de manejarlo, pues ellos intervienen. Ellos intervienen y ellos hacen la intervención para minimizar o para que aquello no se dé. Por lo tanto, como estamos siempre, siempre estamos custodiados, vigilados por ellos, o sea, es como que nos están cuidando y están cuidando de que no ocurriera cualquier cosa en este planeta. Son como nuestros padres cósmicos que están pendientes de nosotros, de todo lo que está ocurriendo en nuestro hábitat donde estamos viviendo también, por supuesto, que también nos van ayudando a crear las condiciones. ¿Sabes qué, Alex? Justo ahora yo lo voy a mencionar, esto que no lo había mencionado, pero justamente ahora lo estoy recordando. Hace un momento cuando he empezado la entrevista dije, ¿no?, que están llegando, o sea, esas capas de hielo, esos ríos subterráneos están llegando justamente a esa zona. Causalmente, el día 24, del 23 al 24 de agosto, en pleno verano, lo que no ocurrió en más de 20 o 30 años en el Monte Chasta, cayó nieve. Estuvo completamente nevado. Entonces, eso es parte de la tecnología que ellos utilizan para poder minimizar y para poder bajar esa temperatura y para que se vaya... O sea, por eso nevó. Sí. Por eso esa extrañeza natural pasó porque los de arriba, las mandan blancas en este caso, provocó que nevara para que bajara la temperatura y no se diera ese terremoto o no se activara el volcán, ¿no? Así es, exactamente por qué, por qué. Y eso me lo dijeron pues ahora estos días. Por eso yo dije, guau, mira, y ahora lo estaba recordando porque justo estaba... Esas fechas, justo que hemos estado ahí en un retiro ahí en el Monte Chasta, incluso ha salido en periódicos de Estados Unidos. En todos los periódicos salió que lo que nunca había pasado dentro... Bueno, eso fue un fenómeno que pasó hace unos 20, 30 años y pero pues en verano pasó y sucedió hierra precisamente porque es parte de la tecnología que ellos están usando, tecnología física para que se pueda reconducir esas temperaturas y se pueda bajar, ¿no? Y puede ingresar lógicamente hasta el núcleo donde se necesita. Seguiremos viendo, Iris, fenómenos extraños como este de la nieve y fenómenos provocados precisamente por estos aliados que tenemos celestiales, por llamado de alguna manera, o aliados de otras dimensiones o otros planetas. ¿Seguiremos viendo cosas extrañas en el clima que lo que van a hacer es enfriar el planeta para que no estalle? Por supuesto, sí se va a ir dando. ¿Por qué? Porque nuestro planeta necesita equilibrar la energía. Tú sabes, a ver, yo te digo una cosa, estamos nosotros, cuando tú tienes un niño, un bebé, le sube la temperatura dura hasta, digamos, 38, 39 grados y lo primero, uno de los primeros auxilios es enfriar, mételo al agua, ¿no? Mételo al agua lo más rápido, lo más urgente antes que tengas, antes que utilices otras cosas. Entonces, imagínate que nosotros utilizamos con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestros hijos y lógicamente la madre tierra también necesita ese espacio y necesita esa forma de minimizar esto que podría ocurrir. Pero tenemos que estar contentos, felices y abocados a seguir viviendo con ganas, con entusiasmo, con muchas, con muchas ganas encontrando nuestro propósito de vida, Alex. Por eso justamente que voy a empezar el 19 de octubre, voy a empezar una formación completa sobre crea tu propósito, diseña tu propósito, porque a veces muchas personas vamos buscando años y años cuál es mi propósito, cuál es mi propósito. Entonces, en esta formación que voy a empezar el 19 de octubre, pues voy a acompañarte paso a paso por dos meses hasta que tú tengas la claridad y puedas encontrar cuál es ese propósito de vida y cómo tú puedes servirte y servir a los demás. Y eso lo voy a realizar desde el 19 de octubre. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene propósito es como que estás en el aire y no sabes a qué has venido, por qué has venido, qué es lo que tienes que hacer y todo lo demás, todo esto pues en una formación completa que voy a empezar el día 19 de octubre. Y por supuesto, el viaje de fin de año, el viaje a Egipto que va a ser desde el 28 de diciembre al 7 de enero del 2024. Ya estamos siendo un grupo de personas que ya tenemos billetes, ya tenemos varias cositas, así que apresúrate, apresúrate si quieres hacer este viaje iniciático transformador para que podamos también recibir un nuevo ciclo. Vivimos ciclos y ciclos cada vez, ¿no? ¿Por qué justamente fin de año? Porque acabamos un ciclo, un año y empezamos otro y qué mejor iniciar, empezar con una proyección de vida pues abundante, con una proyección de vida espiritual bonita, ¿no? en la que tú justo estás allí y diseñas lo que tú quieres para el próximo año. Precisamente aparte de conectar con las energías de los registros akásicos multidimensionales que se encuentran en varios lugares energéticos de Egipto y de conectar por supuesto con la diosa madre, con Isis y con el gran sabio, con el gran maestro Tozel Atlante quien nos ha legado muchísima sabiduría, muchísimas enseñanzas con quien vamos a recordar y conectar también nuestro propósito así como con el ojo de Ourus. ¡Wow! Es un viaje a mí encantador, me encanta. Por eso que cada vez a pesar que he ido casi nueve veces o diez veces a Egipto cada vez voy con mucha ilusión. Fíjate, por aquí Iris tengo en el chat a Marcia Monteján y te saludos para todos Alex. Yo estuve en el monte Shasta con la hermana amiga con una hermana amiga mi madre y una gran maestra Iris, la mujer arcoiris. ¡Ay, qué bueno! ¿Quién es ella? Marcia. ¡Ay, Marcia! ¡Qué bueno Marcia! Marcia, gran maestra Iris, la mujer arcoiris. Saludos y abrazos. Bueno, pues cuéntanos también tu experiencia Marcia, ya que estás ahí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia en el monte Shasta que al parecer fue alucinante, ¿no? Porque empezó a nevar. Sí, exactamente. En un sitio donde es muy raro que nieve. Claro, por supuesto, muy raro, claro. Y en verano, en verano. Aparte de que hubo contactos también, de los que hablamos en otro programa. En el otro programa que hemos mostrado las naves, hemos mostrado toda la presencia de todos los seres de la humanidad blanca, de todos estos seres que han estado presentes allí, por supuesto, pues, y siempre están allí. A veces uno, esto ha sido pues como para una, como para decir, oye, mira, estamos aquí, pero siempre estamos. No es necesario tener una imagen, una foto de mis naves que yo estoy aquí, pero estamos aquí, ¿no? Era como para decir, pues, siempre estamos, ¿no? Entonces, tenemos que conectar con nosotros, tenemos que continuar el camino, ese camino de ascensión, de transformación, ese camino que nos lleva siempre a conectar con nosotros y de bajar el cielo a la tierra, porque siempre hablamos de bajar el cielo a la tierra, siempre, pero que no se quede en la parte teórica, que no se quede ahí arriba, ¿no? Sino que bajarlo, vivirlo, porque lo más importante es vivir aquí en la tercera dimensión, aquí en este plano, aquí en la tierra, aquí en la materia, que quiere decir manifestarlo en la materia. Si uno está hablando de espiritualidad, pues tienes que manifestarlo en tu vida diaria, en tu cotidianidad y para eso tenemos evaluaciones. Evaluaciones que nos van ocurriendo cada cierto tiempo. Evaluaciones, esto me suena a examen que si no lo aprobamos, nos vamos a la quinta de novena, nos vamos ya a la décima, o nos quedamos. O nos quedamos y nos pasamos la evaluación, lógicamente. ¿Por qué? Porque una evaluación es como que tú estás en el camino espiritual, estás ahí avanzando paso a paso, de pronto tienes algo que te ocurre en la 3D. Entonces, ¿es para qué? No es para que te agobies y te quedes ahí estancado, no. Es para que utilices todas las herramientas, es para que tú seas consciente de cómo utilizarlo y todo lo que has ido recibiendo para que lo pongas a prueba y lo tengas allí. Para eso es más que nada, ¿no? Por eso que es mágico y es maravilloso pues estar conscientemente y vivir aquí en la Tierra. Eso es lo más importante. De todos los eventos que ha organizado Iris para vuestro despertar espiritual, que no solo es interesante para vosotros, sino sobre todo para el futuro del planeta, para que no ocurran cosas como este terremoto que al parecer estaba previsto que iba a suceder el 21 de septiembre, pero que por suerte al final parece que entre todos vamos a sumar esa energía para que no suceda, pues tenéis ese taller gran portal de equinoccio de otoño que tiene lugar el 21 de septiembre que será enteramente online. Tenéis activación de la glándula pineal ADN arcoeris y gen de la juventud el 28 de septiembre, es decir, la semana siguiente. Descubre tu propósito, como bien explicaba Iris, curso completamente online que se inicia el 19 de octubre. Y este viaje sagrado a Egipto del 28 de diciembre al 7 de enero. Toda la información os podéis escribir a ese teléfono que veis ahí en pantalla, que es el 691-29-25-06, 691-29-25-06, o también podéis entrar en la web iris-mujer-arcoiris.com o enviar un correo electrónico a iris-iris-mujer-arcoiris. Bueno, ya me dejas más tranquilo, me dejas más tranquilo porque, caroño, tampoco tenía previsto ir a California este fin de semana, pero me sabe mal porque también tenemos muchos amigos álex comuniqueros que nos siguen desde California y, hombre, pues tampoco si podemos ahorrarles el big one, mejor. O sea, terremoto no, tranquilidad, que no habrá, que para eso la hermandad blanca está trabajando para ello. Y nosotros nuestra parte también. Y nosotros nuestra parte que es importante. Así es. Iris, como siempre, muchas gracias por estar aquí en Alex Comunica. Cuídate mucho. Gracias, Alex. Muchísimas gracias.